hola que tal amigos próximos a rendir su examen de manejo de la categoría adobe profesional bienvenidos una vez más a tu canal de la academia de pilotos vladicars bien en este nuevo vídeo te traemos cuatro tips muy importantes para que puedas aprobar tu examen de manejo en la primera opción tips número 1 habilidad conductiva tips número 2 reglamento de tránsito tips número 3 estacionamiento paralelo tips número 4 estacionamiento de frente retroceso como también les explicaremos las curvas específicas donde van los direccionales y los preferenciales ya en la práctica les enseñaremos cuáles son las faltas leves graves muy graves cualquier consulta contáctanos con un día de anticipación al número 98 61 75 61 7 bien amigos ya nos encontramos en el ingreso del circuito vamos a comenzar la práctica de la categoría adobe profesional comencemos hola que tal mi nombre es vladimir el y soy profesor de la cadena de pilotos vladicars bien en esta oportunidad cuando subes al camión primero te vas a acomodar el asiento tiene que estar cómodo probando el embriague el freno y el acelerador el segundo paso tienes que ponerte cinturón seguridad bien y al tercer paso acomodarse los espejos más o menos tiene que estar los espejos acomodados más o menos que se ve la llana igual la derecha cuarto paso desactivar freno mano para abajo no se olviden si no baja freno mano en el examen ya está desatado bien en esta oportunidad les voy a explicar cómo deberían pasar su examen de manejo con un camión nuevo más conocido como el cabezón hyundai x6 bien ya acá el veedor una vez cuando ya te acerca la garita el veedor te va a pedir tu denis le vas a entregar y te va a poner el número adelante y atrás una vez cuando ya te indica el veedor vas a entrar con seguridad tiene que entrar con seguridad tiene que estar bien concentrado para que puedas aprobar tu examen bien ya vamos a entrar acá tiene que salir en segunda segunda salimos segunda aceleramos metemos tercera en tercera vamos a correr en este tramo siempre por el centro bien en esta en esta curva nueva direccional sin direccional siempre conducir por el centro ya alineamos el camión y aceleramos vamos a meter cuarta velocidad ya acá la velocidad 35 40 kilómetros por hora y acá reducimos el cambio a tercera en tercera pasamos la curva frenando un poco ya nos aproximamos al semáforo es el semáforo está en verde continuamos ya igual en esta curva nueva direccional siempre conducir por el centro del carril ya acá vamos a acelerar metemos cuarta velocidad igual acá vamos a demostrar habilidad conductiva 35 40 kilómetros por hora ya nos detenemos en par bien el recorrido es una vuelta entera y media nada más ya acá vamos a parar ocho segundos contamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ya con direccional ya avanzamos ya si un camión ya está entrando ellos tienen preferencia tenemos que parar pasando la línea la preferencia es la entrada y la salida una vez cuando el camión ya está entrando tenemos que dar la preferencia igual la salida ya el camión ya pasó continuamos la ruta centramos el camión y aceleramos tenemos que demostrar nuestra habilidad conductiva igual en esta curva nueva direccional ya alineamos el camión y corremos demostramos nuestra habilidad conductiva 35 40 kilómetros por hora igual acá bajamos un poco la velocidad ya si estamos en cuarta reducimos el cambio a tercera en tercera pasamos la curva ya atento al semáforo el semáforo esté en rojo nos detenemos dos metros antes de la línea de pared de toque no podemos pegarnos mucho a la línea tampoco nos vamos a parar muy lejos en esa distancia muy bien excelente esa es la forma ya acá les voy a explicar la preferencia si el semáforo está en verde tiene que avanzar hasta acá pasar la línea ese camión que está viniendo ellos tienen preferencia pero si en caso no viene camión normal entramos pero siempre con jurisdiccional si no poner jurisdiccional acá nos quitan 30 puntos menos ya ya pasó el camión ingresamos aceleramos un poquito más la velocidad centramos el camión eso es muy bien excelente ciclovía nos vamos a detener 3 segundos 3 segundos a 4 segundos 1 2 3 y avanzamos si no hay camión adelante aceleramos un poquito más siempre al centro y ahí nos indica el señal reguladora para espera indicación acá vamos a esperar el orden del veedor el veedor nos va a indicar aquí casillero vamos a entrar acá hay 3 nos pueden mandar al 1 al 2 o al 3 una vez cuando ya nos indica vamos a alinearnos en segunda no más despacio lentamente pegándonos a la derecha en una distancia más o menos a 35 centímetros muy bien con embriague nada más lentamente espacio ya vamos a observar el espejo derecho va a aparecer el vértice como también lo llaman la cuchilla ya vamos a contar una dos y tres ya giramos dos vueltas a la izquierda hasta que aparezca la línea hasta que aparezca la línea ya apareció la línea ahora enderezamos dos vueltas ponemos reversa luz de emergencia y vamos a retroceder despacio lentamente esta distancia más o menos a 45 centímetros despacio lentamente muy bien en esa distancia nada más ahora el punto es el poste a la mitad de la llanta ya vamos a ver el punto de referencia ya tenemos que retroceder en esa distancia ni tan pegado a la izquierda ni tan abierto siempre haciendo maniobras si está abriendo nos pegamos un poquito ya vamos a entrar al casillero 2 vamos a observar el punto ya el punto es ahí 45 centímetros a la mitad pasando un poquito de la mitad de la llanta pasando un poquito ya giramos todo el volante a la izquierda ahora vamos a observar el espejo derecho igual acá el punto de referencia es antes de pisar la línea blanca despacio lentamente ya esa es la distancia antes de pisar de la mitad pasando un poquito 35 centímetros ya ahora giramos todo el volante a la derecha comenzamos retroceder ahora el punto es adelante el poste más o menos al dirección al hombro ahí nomás ahora giramos todo el volante a la izquierda y avanzamos hasta que quede el camión alineado derecho vamos a observar el espejo izquierdo hasta que quede alineado el camión muy bien ahora enderezamos dos vueltas neutro y ahí esperamos la salida el veedor nos va a indicar para poder salir ya esperamos ya una vez cuando ya nos indica ya giramos todo el volante a la izquierda ahora el punto de referencia es el poste al mel timón al dirección al pecho nada más si no podemos chocar atrás ahora giramos todo del volante a la derecha apagamos luz de emergencia direccional derecha a la derecha si el camión está saliendo atrás ellos tienen preferencia como no hay camión saliendo continuamos ya centramos el camión aceleramos un poco más igual acá direccional derecha no se olviden direccional ya ya ahí giramos todo sin pisar el abismo muy bien excelente enderezamos avanzamos un poco más igual acá direccional ya volteamos la curva alineamos el camión y aceleramos igual acá demostramos una estabilidad conductiva ya como el semáforo está en verde normal continuamos igual en esta curva no va direccional ya igual corremos ya direccional vamos a colocar de la mitad de acá direccional derecha muy bien bajamos un poco la velocidad giramos todo el volante y nos detenemos ahí nos indica la señal reguladora espere indicación vamos a esperar el orden del veedor el veedor nos va a indicar a que casillero vamos a entrar esperamos no más una vez cuando ya nos levanta la paleta ahí recién avanzamos pero ya tenemos que poner direccional derecha ya esperar con direccional ya vamos a ingresar al número 2 ya ahora acá tienes que avanzar despacio pegadito a la izquierda ahora el punto de referencia es el poste tiene que llegar a la mitad de la puerta porque el punto varía con este camión es a la mitad de la puerta con los camiones antiguos es al hombro nada más ya y el truco es avanzar pegadito a la izquierda una vez cuando el poste llega al hombro giramos todo el volante eso es ahora nos pegamos a la izquierda siempre ingresar pegando un poco a la izquierda giramos regresamos giramos regresamos para que entre bien la cola giramos un poco más y regresamos eso es muy bien excelente buena entrada así tienen que estacionar acá siempre al centro si vamos a estacionar pegado a la derecha o a la izquierda nos van a quitar 30 puntos menos la idea es estacionar al centro siempre al centro muy bien ahora si has ingresado al 1 o 2 vas a salir mirando al semáforo vamos a salir mirando al semáforo ya salimos derecho nomás con luz de emergencia ya vamos a salir del último palo un metro y medio ahí vamos a girar todo del volante a la derecha muy bien hasta ahí nomás y ahora frenamos apagamos a intermitente ponemos segunda y avanzamos ahora de retro vamos a ingresar al 1 ya vamos a avanzar hasta la línea pegándonos a la derecha hasta ahí nomás muy bien ahora ponemos luz de emergencia retro otro y vamos a retroceder ya al 1 es fácil vamos a bordear la curva bordear es guiarse con la línea nada más en una distancia a 30 centímetros despacio lentamente eso es en esa distancia nada más bordeamos bordeamos lentamente ya siempre observando los espejos laterales los dos espejos eso muy bien ahí vamos a enderezar ya dos vueltas y vamos a entrar despacio con embriague nada más acá no se pueden detenerse si tú te detienes paras un poco ya no te dejan entrar en el examen así nomás muy bien sin parar el camión tiene que estar en movimiento siempre y estacionar siempre al centro pegado a la línea blanca eso es muy bien excelente buena entrada entras pegado a la izquierda te quita 30 puntos menos ya en el examen tiene que estacionar o sea compartir la distancia ambos lados muy bien ya acá tiene que esperar el orden del veedor el veedor le va a indicar la salida puede ser a la izquierda o a la derecha si te mandan a la derecha tiene que salir por el medio ya salimos a la derecha cuando te mandan a la derecha tiene que salir por el medio ya tiene que observar el semáforo el semáforo está en rojo nos detenemos de la línea de parada y tope dos metros antes no pegarse mucho igual direccional acá colocamos direccional bien acá nos indica la señal R1 sea el paso vamos a ceder el paso los camiones que están pasando el óvalo ellos tienen preferencia ya continuamos acá nosotros tenemos la preferencia salimos de frente nomás ahí está el pare nos detenemos en pare los 8 segundos una vez cuando ya nos llama el veedor avanzamos listo ahí termina el examen bien pilotos conmigo será hasta otra nueva oportunidad si deseas aprobar en la primera practica con los profesionales en la conducción estamos para servirles chau cuídense